El lavado de manos con agua y jabón es fundamental para la salud de los humanos, por lo que cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lavado de Manos. El director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Estatal, Rufino Silva Domínguez, aseguró que solo el 15% de la población guerrerense se lava correctamente las manos. Dijo que la población que no se lava las manos aumenta el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y respiratorias. El lavado de manos reduce hasta en un 45% la presencia de enfermedades respiratorias como la influenza y enfermedades gastrointestinales, como las diarreas, ocasionadas por las bacterias de Salmonella y Sclerisha coli, así como aquellas provocadas por rotavirus y hepatitis tipo A. Estos padecimientos pueden transmitirse de un enfermo a una persona sana a través del ano, mano, boca, ojo y nariz. Queremos aprovechar este día para difundir que tenemos que lavarnos las manos, pero sí queremos que tengan conciencia de que es la mejor manera, la manera más eficaz, la manera más barata de prevenir las enfermedades. La técnica correcta es tallarse bien las manos con agua y jabón, dorso, entre los dedos, muñeca y antebrazo durante 20 segundos, secarse con papel desechable y con este cerrar el grifo. El funcionario estatal explicó que este 15 de octubre da inicio a la temporada invernal, época en donde se incrementa el riesgo de padecer influencia y rotavirus, por lo que exhortó a la población a no dejar de lado esta medida preventiva y lavarse las manos después de ir al baño o en cada cambio de pañal, toser o sonarse la nariz, antes de preparar los alimentos y antes de comer, antes de tocarse la cara, antes y después de tener contacto con enfermos, después de estar con animales y después de manipular la basura, dinero, teléfonos o llaves.